No te rindas, no hay tiempo para rendirnos. Dios tiene cosas grandiosas este día. Tengo conmigo una linda pareja, Bárbara y Raymond, de la iglesia Mi Dios, Mi Rey, en Boito, los pastores de parejas. Y me imagino que les ha pasado muchas cosas en el matrimonio. ¿Te has rendido alguna vez? La verdad es que rendir como tal, ¿no? Hemos pasado por muchas situaciones y a veces uno piensa que no tiene fuerza y no quiere seguir hacia adelante. Pero es el Señor quien le da la fuerza para continuar. Amén, amén. ¿Y rendirme? ¿Rendirme? Yo puedo decir que sí. No te me haya rendido, pero siempre el Señor me ha alado. Me llama la atención y la última vez que lo hizo, lo hizo bien fuerte. Sé que tiene su propósito con nosotros y aquí estamos. Aquí estamos para obedecer la palabra del Señor y continuar con la obra. Amén. Salmo 51, Dios dice. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Es una clave para los matrimonios hoy en día. Utilizamos ese versículo. A mí ese versículo me llena y me mantiene al tanto con el Señor, conectado con Él. Y la verdad que ha hecho rema en mi corazón. Amén. El matrimonio es una bendición. Por eso la mujer sabia edifica su casa. ¿Un consejo para ellas? Gracias. Bueno, la verdad es que lo primero que necesitamos es estar conectados con el Señor. Él nos va a dar la fuerza y la sabiduría para poder seguir hacia adelante. Y tenemos que ser sabias. Necesitamos levantar las manos de nuestros esposos. A veces pasa por diferentes situaciones, por diferentes luchas. Y nosotras tenemos que estar ahí y no rendirnos. Primeramente para agradar al Señor. Y luego para poder unificar nuestra relación, solidificarla y que podamos tener una relación sana y saludable. Amén. Así es. Así que ánimo. No se puede tirar la toalla en el matrimonio. Dios está con ustedes. Voy a invitar a alguno de los dos para que ore por los matrimonios que nos están viendo. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor amado. Te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que seas tú unificando cada pareja y cada matrimonio. Ayudándoles, Señor, de una manera especial. Cubriendo su corazón y su mente primeramente, Padre. Llénalos de ti. Que tu Espíritu Santo seas renovándolos cada día. Para que ellos puedan, Señor, utilizar las herramientas que necesitan para poder tener matrimonios saludables a la manera de Dios. Porque tú lo has establecido. Y de esa manera necesitamos, Señor, ser ejemplo para una generación que se levanta. Y que podamos estar en brecha, Señor, para exaltar y levantar tu nombre. Gracias, Padre. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.